¡Hey! Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romero Rosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a canal de Marvel Ultimate y Alan C3 En el día que como veis ya tengo todos desbloqueados, todos y cada uno de los héroes, ya vale, ya tengo aquí a nuestro amiguito Magneto Y lo que quería enseñaros era todas las bonificaciones del grupo y hablar un poquito así por encima, vale Porque básicamente quiero hacer guías pero de grupos en vez de, y luego se acaso centrarme de manera individual Espero que os guste la idea, vale, para ello pues eso, hoy os voy a presentar los grupos y ya iremos haciendo las guías de cada grupo, vale Cómo funcionan, cuál es el mejor, el peor, la mejor combinación, cuando hay, por ejemplo aquí que vemos que hay 6 Cuáles son los 4 mejores que podemos combinar, etc. De momento vamos a ver las bonificaciones y ya os digo, en un futuro haremos esto, vale En primer lugar empezamos con nuevos Avengers con Spiderman, Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, Wolverine y Doctor Strange Vale, una durabilidad que nos sube un 7%, no está nada mal, aparte que tenemos por ahí a personajes bastante importantes Como puede ser Doctor Strange y como puede ser Daredevil, que son personajes muy buenos, vale A tener en cuenta, Luke Cage no está mal del todo, pero os digo, personajes significativos diría Doctor Strange y Daredevil En Guardias de la Galaxia tenemos a Capitana Marvel, Starlord, Gamora, Drax y Rocketdy Groot, vale, con un 8% de resistencia que nos dan Que sinceramente no está mal, aquí resaltaría, si acaso, a Starlord y a Capitana Marvel, pero... Es un poco complicado, es un team que la verdad es que cuando hagamos su propio vídeo va a tener un montón de miga, vale Pasamos a Mujeres Peligrosas con Viuda Negra, Gamora, Electra, Psylocke, que en español es Mariposa Mental Y Elsa Blueston, vale De aquí resaltaría Electra... Es que aquí este equipo es muy bueno, eh Es muy bueno, porque Gamora, Electra y Psylocke son personajes muy, muy, muy buenos Lo que pasa es que luego no sé cuál de las otras dos elegir, entre Viuda Negra o Elsa Blueston, pero... Me decantaría por Elsa Blueston porque como la bonificación que nos dan es especial Ha sido un principio, os digo, me parecería más interesante Vale, pasaríamos con Agentes de S.H.I.E.L.D. con un 7% más de vida Con Capitán América, Iron Man, Ojo de Alcón, Viuda Negra, Electra y Wolverine, vale Lobezno, perdón, a ver si digo todos los nombres en español Bueno, entonces serían Capitán América, Hombre de Hierro, Ojo de Alcón, Viuda Negra, Electra y Lobezno Bueno, de aquí os voy a decir que impresionante Iron Man, Capitán América, si le metemos daño elemental, brutal, vale Y ya, como otros dos personajes, diría que Electra y luego estaría entre Ojo de Alcón y Lobezno, vale Con ese 7% más de vida me la jugaría más con Ojo de Alcón, con Lobezno más con Ojo de Alcón, pero bueno Va a estar interesante también este Pasaríamos con Patrulla X, con Tormenta, Deadpool, Lobezno, Mariposa Mental, Nightcrawler y Magneto Este team me parece brutal, vale Cualquiera de los 6 que uséis me parecen personajes imprescindibles Como por ejemplo Magneto, ya sabéis que está en mi team principal Deadpool está en mi team principal Y luego Rondador Nocturno, Psylocke, perdón, Psylocke, Mariposa Mental Y Tormenta, pues son daños brutales, vale Luego tenemos el Solovezno que tenéis que tenerlo en cuenta Luego en el tema de villanos Aquí ya también se nos cae, se nos cae al manzuelo Deadpool, Loki, Venom, Magneto y Thanos Personajes imprescindibles en este team Magneto y Thanos, vale Luego metería Deadpool y ya sinceramente elegir entre Loki y Venom Yo no puedo elegir Pero bueno, cualquiera de los dos que elijáis son muy buenas elecciones, vale Aparte que tenéis un 8% más de vida Que va a venir de Perlas Luego estamos con los defensores, The Defenders Y aquí tenemos a Hulk, Dark Devil, Luke Cage, Iron Fist Bueno, Puño de Hierro, no sé si hay que traducirlo o no Electra y Doctor Strange De aquí, Dark Devil, Hulk, imprescindibles, vale Luego metería, no sé si Electra Y a lo mejor Luke Cage o Iron Fist y Doctor Extraño Así intentar hacer esas dos combinaciones Pero la verdad Que Hulk y Deadpool O sea, Deadpool y Dark Devil Aquí los tenéis que meter de sí o sí Porque Dark Devil nos va a meter el buffo ese de los críticos Que la verdad vais a flipar Pero el verbo flipar Pasamos a los antihéroes Y ahí tenemos Deadpool, Venom, Electra, Lobezno Magneto, Elsa Buston y Ghost Rider De aquí, me pasa lo mismo que antes Deadpool y Magneto están en mi equipo casi desde que los tengo Vale, Ghost Rider lo mismo Y luego pues Venom igual, casi O sea, lo quité un momento del equipo Pero va a volver al equipo Y es que es muy difícil elegirse aquí En este apartado, vale Sí que a lo mejor que si contamos con el tema de que nos sube la fuerza Podríamos hablar de Electra Y Lobezno, vale, como personajes importantes Pero es que Personajes que vayan a fuerza ahí serían Deadpool, Venom, Electra y Lobezno, vale Más que Magneto, Elsa Buston y Ghost Rider Aunque Ghost Rider a fuerza Iría un poco de manera relativa Pero bueno, pasamos al siguiente Avengers originales Que tenemos a Iron Man, Avispa Hulk y Thor Vale, sorprendidos De que no esté Capitán América Y sí que esté Avispa Amigos Vale Nos da un 10% de especial Lo cual nos va a venir ultra bien Para todos menos para Hulk Así que Bueno, este sin más Aquí lo tenéis fácil elegir Si queréis hacer el team Avengers originales Porque son los que hay Tenemos Hijos de la Medianoche Con Doctor Extraño Bruja Escarlata Elsa Buston Y Ghost Rider Sin más Este team me parece también brutal Dos de ellos Sabéis que están en mi equipo principal Como Doctor Extraño y Ghost Rider Motorista Fantasma, perdón Y después Elsa Buston No me termina de convencer Vale A lo mejor yo Tandearía un poco Este equipo Y me llevaría Tres bonificaciones En vez de llevarme las cuatro Me llevaría ese 6% de especial Porque A Doctor Extraño A Bruja Escarlata Y a Motorista Fantasma El especial le va a ir bastante bien Vale Pasamos a Guerrero Saraña Con Viuda Negra Spider-Man Spider-Wen As Morales Y Venom Brutal Aquí Lo que pasa es que Está metida Viuda Negra Pero si es que Si quieres hacer un team Guerreros de Araña Quita a Viuda Negra Metes a los cuatro principales Como Guerreros de Araña Y ya tienes cuatro Guerreros de Araña De verdad No No Viuda Negra Que no es Guerrero de Araña Pero bueno Cuadrilla Falcon Black Panther Tormenta Y Luke Cage Otro que también es importante Si os fijáis Muchos de estos teams Que yo os digo cuando son Y que son importantes Son personajes Que están Muy variopintos Es decir Black Panther Iría físico Tormenta Iría a daño A distancia Por decirlo así Luke Cage Pega bastante bien en área Y Falcon No me gusta Pero bueno Hay que meterlo en algún sitio Pasamos a Familia Real ¿Vale? Que este team Si no es de los primeros Es básicamente El primero que quiero hacer completo ¿Vale? Y sería Black Panther Tormenta Thor Loki Star Lord Groot Y Rocket Por cierto Groot y Rocket El que es miembro de la familia real Es Groot ¿Vale? Porque es Rey Groot ¿Vale? Y Crystal Que es de los inmortales Hija de Black Black Bolt Que sí O sea Son los Los líderes Los reyes de Atilan ¿Vale? Y yo de aquí No puedo recomendaros a ninguno Porque me gustan todos Si acaso el que menos me gusta Sería Rocket y Groot No me termina de convencer mucho Pero que sí que tiene bastante buen daño de área Aparte que nos dan energía Que nos vienen bien para todos los personajes O sea Cualquiera de los que encontréis Nos va a venir bastante bien esa energía Dioses y Demonios 8% en vida Con Tormenta Thor Loki Ghost Rider Y Thanos Psicopetario ¿Sabes? De aquí ya os digo yo De fijo que serían Los tres principales Thor Motorista Fantasma Y Thanos Y después entre Loki Y Tormenta Eligir a quien queráis Que no vais a fallar ¿Vale? Generaciones Capitán América Falcom Capitana Marvel Spiderman Spiderman Miles Morales Y Miss Marvel ¿Vale? Pues yo aquí lo tengo muy sencillo Tío Me cojo Capitán América Capitana Marvel Y los dos Spiderman Y vas con un team bastante majete ¿Sabes? A lo mejor Cambiar a A uno de los Spiderman Por Miss Marvel Para tener un poco más de tanqueo Pues no vendría mal Pero También os digo que Este team lo haría A algo así fácil Capitán América Capitana Marvel Y los dos Spiderman Y a correr Vale Pesos pesados Aquí tenemos a los Tochos Tochos Este equipo No os lo recomiendo Porque simplemente son Personajes Bastante Resistentes Pero que La fuerza Quitando a lo mejor Thor Y Algunos ataques De Luke Cage Son personajes Bastante de tanques ¿Vale? Aquí a lo mejor Pues si quieres hacer team de dos Para que aproveches Por ejemplo Si tienes Para punto Para tener varios team Porque aparte Ya estáis viendo Que como los personajes Se alteran Podéis hacer varios team Es decir No hacer Pesos pesados Porque te van a dar Más bonificaciones ¿Vale? Pues ¡Epa! Mierda para mí Que bien Y vamos por Pesos pesados ¿Vale? De aquí haría Ya os digo Varias bonificaciones Para utilizar Varias bonificaciones En vez de llevarte El 100% Por tener a los cuatro Pues llevarte O el de dos O el de tres ¿Vale? Porque por ejemplo Me metería Hulk Luke Cage Y Thor ¿Vale? Y haría un juego Con eso Y luego buscaría Otra bonificación ¿Vale? Por otro lado Tenemos a luchadores águiles Miembros de este equipo Están Ojo de Halcón Viuda Negra Black Panther Gamora Spider-Man 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 Miles Morales Dark Devil Iron Fist Electra Y Rondador Nocturno Aquí Os voy a recomendar Más de uno Black Panther Gamora Los Spider-Man Porque los tres Spider-Man Tanto los Spider-Man Spider-Man Miles Morales Como Spider-Man Me parecen brutales Claro De ahí elegir Al que más os guste De los tres Dark Devil Dark Devil En serio Que me ha parecido Una revelación Porque es un compañero Brutal Cuando sacas el daño crítico Empiezan a llover panes Como tortas ¿Vale? Y Rondador Nocturno Me parece un personaje Divertidísimo de jugar Y altamente recomendable Pasamos a Ultimate Alliance 3 Es decir Estos son los personajes Que han incorporado de nuevo En este Ultimate Alliance 3 Que no estaban Ninguno anteriores Como Avispa Falcon Star-Lord Gamora Drax Rocket Groot Spider-Man Spider-Man Miles Morales Cristal Bruja Escarlata Bruja Escarlata No estaba en otros Elsa Blueston Y Thanos Aquí hay alguno Que yo tengo la duda De que De que no estuvieran En los anteriores Como por ejemplo Falcon Y Bruja Escarlata Pero bueno Si ellos dicen así De aquí Por ejemplo Podrías aprovechar Los cuatro Los cuatro guardianes De la galaxia Y así tienes Doble bonificación ¿Vale? Por guardianes de la galaxia Y por Ultimate Alliance 3 Otro 4% más de vida Que no estaría Nada mal ¿Vale? Como veis también Tenemos los dos Spider-Man Que nos darían Otro juego ¿Vale? Y Thanos Que me parece un personaje Que me ha encantado Tenéis que desbloquearlo Lo antes posible ¿Vale? Entramos en The Avengers Los Avengers Capitán América Iron Man Ojo de Halcón Avispa Viuda Negra Falcon Black Panther Thor Hulk Capitana Marvel Cristal Y Bruja Escarlata Aquí Puf No me recomiendo A más cuatro Solo Pues yo te lo recomiendo A todos A mí es que Falcon No me ha terminado De convencer Macho No me gusta ni en los cómics No me ha gustado En la película Ni me gusta nada Falcon O sea Llamarme el hater De Falcon Pero es que me parece Un personaje tan insulso No me termina de completar Y en este juego Me pasa lo mismo Ya lo he probado A casi todos los personajes Yo creo que me faltará Uno que otro Pero que lo he probado Así un poco por encima Y es que Falcon No me gusta A lo mejor dentro De un par de vídeos Me decís Oye Romeo Prueba A lo mejor Así Hazla tal Pero es que Falcon Personalmente no me gusta Vale Pasamos a la X-Force Tormenta Deathpool Lobezno Psylocke Y Rondador Nocturno Aquí lo mismo Me pasa No os puedo recomendar A cuatro Porque me gustan Los cinco Ya os digo Rondador Nocturno Me parece un personaje Imprescindible Que por lo menos Lo probéis Psylocke Es un personaje brutal Lobezno Lo mismo Deathpool Yo creo que es el más Fundamental en el equipo Con esa regeneración Y Tormenta Con ese daño Es un complemento Vale O sea que Tormenta Lo metería fijo Porque todos los demás Personajes Excepto Psylocke A lo mejor Son personajes más puros Cuerpo a cuerpo Con más combinaciones Más de cerca Vale O sea que Jugaría con un Psylocke Tormenta Luego andaría Entre Lowezno Y Deathpool Vale Uno de los dos Y Rondador Nocturno Vale Que te da otro tipo de juego Pasamos a mujeres de Marvel Que aquí Madre mía Madre mía Si tenemos bonificación Puedo llevar mujeres ¿Sabes? Casi nada Avispa Viuda Negra Tormenta Capitana Marvel Gamora Spiager Wayne Electra Psylocke Cristal Miss Marvel Bruja Escarlata Y Elsa Bluestone Tenéis varias recomendaciones Ya os digo Tato Psylocke Avispa también me ha gustado bastante Cristal me ha gustado bastante Bruja Escarlata también Gamora La verdad es que aquí Puedes hacer unos equipitos Bastante curiosos Y bastante buenos Vale Que me gustaría también Que vosotros me dijierais Oye Romeo Que te parece si fusionas Mujeres de Marvel Por ejemplo Con X-Force Vale Porque por ejemplo X-Force estáis viendo Que está Tormenta Isalok Aquí está Tormenta Isalok También Vale Que puedes hacer Distintas combinaciones Vale Recomendarme alguna A ver cuál sacáis Vínculos familiares Tor Loki Gamora Y Thanos Brutal Brutal Sin palabras Además un 10% de durabilidad Bastante interesante Bastante jugosito Camaradas Tenemos a Capitán América Tenemos a Ojo de Alcón Viuda Negra Falcon Rocket y Groot Y Venom De aquí Sinceramente Haría Capitán América Falcon Viuda Negra Y Venom Pero bueno A lo mejor a alguien le gusta Es que Groot Es un personaje Root y Groot Es un personaje Que ¿Sabes? Lo puedes Te puede dar juego Pero Te tiene que gustar ¿Vale? Y a mí personalmente Me han gustado más personajes No es que lo consiga de malo Pero es que el tema De que no poder Combearle A mí me gusta bastante Que hacer combos ¿Vale? Y Rocket y Groot No te lo permite Vale Pasamos a vestidos de negro Viuda Negra Black Panther Venom Y Ghost Rider Que sin más Un 10% más de resistencia Artes Artistas marciales Gamora Ven Daredevil Iron Fist Electra Lo ves no Y Psylocke De aquí lo mismo Es que me pasa mucho En estos equipos Los mezclaría Porque es que me parecen Personajes tan Realmente buenos Que no puedo Recomendaros cuatro Si me obligáis 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 Diría Gamora Daredevil Electra Y luego metería Psylocke Para que te de un poquito Más de juego Así Pero Cualquiera de los cuatro Que elijas Van a ser brutal Fuerzas de la naturaleza Este equipo Puedes pegar unas tortas Como panes ¿Sabes? Tormenta Starlord Magneto Y cristal Este equipo Puede pegar unas tortas Porque además Hay un montón De bonificaciones Elementales Que es todo esto Lo que se basa Este equipo Te puedes llegar A pegar unos pepinazos Pero que flipas ¿Vale? Pasamos a los siguientes Filos indómitos Black Panther Deathpool Gamora Drax Electra Lobezno Psylocke Y Rondador Nocturno Que lo mismo Para elegir los cuatro Podéis flipar en colores Porque cualquiera De los cuatro Que elijáis Van a ser brutales Luego tenemos ya Por último Ah no Por último No nos quedan dos ¿Vale? Tenemos grandes intelectos Iron Man Black Panther Thor Spider-Man Miss Marvel Y Doctor Extraño De aquí lo tendría Bastante sencillo Iron Man Black Panther Hulk Y Spider-Man ¿Vale? Los cuatro primeros Porque te dan El combo perfecto Iron Man te pega de lejos Black Panther te pega De cerca Hulk te tanquea Y Spider-Man Aparte de que te pega Un montón de 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 cualquiera de distancia Te dan mucho juego O sea que Sin más Sin más A lo mejor cambiar a Iron Man Por Doctor Strange A Hulk por Miss Marvel ¿Vale? Para hacer su juego Pero bueno Básicamente por ahí Le andan los tiros Pasamos al último Lenguas afiladas Deadpool Star-Lord Rocket Groot Spider-Man Y Elsa Bluston De aquí descartaría A Rocket Groot Y jugaría con los otros cuatro Me parece interesante La combinación Deadpool Star-Lord Porque Star-Lord Me parece que pega muchísimo Pero simplemente A mí me faltaría Un tanque ¿Vale? Le faltaría alguien Que se le vaya al daño Porque Star-Lord es blandísimo Y Spider-Man lo mismo Así que A lo mejor Este haría combinación De tres Con otro personaje Que te dé otro juego Pero Por ahí le irían los tiros ¿Vale? Yo como por ejemplo Ahora mismo Pues como es lo que he estado subiendo Pues no tengo muchas combinaciones ¿Vale? Pero iré haciendo combinaciones Y a ver si nos salen Algunas cositas guapas ¿Vale? Para hacer las guías Ya os digo Voy a hacer guías Primero de todas estas ¿Vale? A ver A lo mejor de todas no Pero sí que de las principales Pero Iremos sacando más guías Iremos sacando más consejos Poco a poco Así que espero que de verdad Os haya gustado Si es así No dudes en dar un dedito arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros No estéis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy muy guay Que digáis Tío tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Agur perur!